A ver, por aquí tengo otra pregunta. Abuelo, ¿hay o no hay bloqueo en Cuba? Te respondo. Hace pocos días estuve comentando con un antiguo compañero de trabajo, que ya está jubilado, y el tema fue Cuba. Él había estado varias veces en Cuba, y él sabe y reconoce que la situación de Cuba es muy jodida, y que el loco de Castro, al robarse las empresas estadounidenses, provocó el bloqueo. Y desde entonces Cuba está bloqueada. Yo le dije que no, que Cuba no está bloqueada. Y él me dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué no ves cómo en Cuba no hay mercancías? Yo le dije que había estado varias veces en Cuba, y algunas veces en hoteles de cinco estrellas, y nunca había visto ninguna escasez en los hoteles, lo cual demuestra que no hay ningún bloqueo. Y él se reó y me dice que en los hoteles no hay escasez, pero el pueblo sí sufre de escasez. Y entonces, ¿quién decide a quién se le venden los productos que llegan del extranjero? ¿Los productos llegan del extranjero con la consigna de que solo se venden a los turistas en los hoteles? ¿Esa limitación será parte del bloqueo? ¿Esa limitación será parte del bloqueo? ¿O será parte de las decisiones del loco de Castro? Hay cubanos diciendo que, pues, como Cuba es un país bloqueado, y al mismo tiempo hacen videos mostrando productos de otros países en supermercados de Cuba. Pues, es raro. Gracias. 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 Gracias.